Señora Mejías, muy buenas noches, gracias por atender, por fin, que ya llevamos mucho tiempo queriendo hablar con usted y desde hace mucho tiempo, al Gatalagua. Buenas noches, Karina. Muy buenas noches, encantada de hablar con vosotros. Bueno, señora Mejías, ¿qué está pasando con Alacola en Barcelona? Porque desde luego, hoy también veíamos un artículo en Barcelona que las mafias y las ocupaciones se están generalizando en toda Cataluña y en concreto en Barcelona. ¿Qué ocurre? Bueno, pues es una clara situación de que echa la ley, echa la trampa. En el año 2015 se produjo una modificación del Código Penal con la buena intención de intentar proteger a aquellos que eran desahuciados de sus casas como consecuencia de la crisis inmobiliaria y se produjo una relajación del Código Penal y también se produjo unos procedimientos civiles para intentar los desalojos que se alargaban en el tiempo. Eso ha llevado a que muchas personas han utilizado esa relajación de la ley en su propio beneficio y han creado grupos organizados que ahora utilizan esa ley para introducirse en las casas y como saben que ni está tipificado en el Código Penal y que además los procedimientos se alargan en el tiempo de manera considerable, pues organizan, son grupos organizados que ocupan casas y se ha generado en la ciudad de Barcelona una alarma social considerable. El Colegio de Abogados ha recibido tantísimas peticiones de asistencia ante estas situaciones que ha elaborado una reforma tanto de la ley de enjuiciamiento civil como del Código Penal con la intención de agilizar los trámites del procedimiento civil para garantizar la restitución de los legítimos derechos a los propietarios para que puedan usar libremente de su propiedad y también la modificación del Código Penal para tipificar la ocupación violenta de edificios. Yo creo que era una medida absolutamente necesaria y que además lo que intenta es evitar esas acciones por parte de los alcaldes del cambio que lo que intentan es blindar precisamente la ocupación ilegal. Bien, se refería usted a lo que ocurrió en el Congreso, lo que ha expuesto en un documento muy trabajado junto a usted el señor Girauta, pero Barcelona, vayamos ahí porque hemos visto que la Guardia Civil, por lo menos a través de la Guardia Urbana, perdone, a través de uno de sus sindicatos, en pie de guerra y con grandes titulares diciendo que Ada Colau está protegiendo a los ocupas con esa orden ejecutiva que publicaba, etcétera, etcétera, y que están en contra. ¿Qué está pasando con Ada Colau y esa permisividad con los ocupas? Mire, pues lo que está pasando es que ante situaciones de ocupación los titulares se veían absolutamente desamparados por la ley, entonces acudían a desalojos extrajudiciales y la alcaldesa no está dispuesta a permitirlo y lo que ha hecho ha sido intentar, bueno, ha elaborado un protocolo de actuación para evitar que se desalojen a los ocupas, es decir, para blindar a los ocupas, entonces la Guardia Urbana se ha negado a hacer frente a esas situaciones porque no es su trabajo y muchísimo menos a actuar en contra de los legítimos propietarios de las viviendas, entonces ha publicado un documento en el cual ha dicho que ellos no son una herramienta para proteger a los ocupas, sino para precisamente proteger los derechos de los legítimos propietarios, es decir, la controversia y el conflicto entre la Guardia Urbana y la alcaldesa es constante, es constante porque ella que tiene orígenes ocupas lo que intenta es blindar ese tipo de situaciones, intentar protegerles y la Guardia Urbana no está dispuesta a ello y por eso se ha producido ese conflicto en el que ante la publicación de ese protocolo de protección de la ocupación ilegal, pues la Guardia Urbana ha exigido sus derechos de protección y de seguridad jurídica, ¿no? Señora Mejías, vamos a ver, ¿cree que hoy, por ejemplo, el periódico La Vanguardia publica un artículo, la ocupación mafiosa de pisos se generaliza en Cataluña, pone ejemplos concretos como estamos haciendo también nosotros esta noche en el Gatalagua, ¿cree que en Cataluña, en comparación con el resto de España, este fenómeno, ya sea por mafias o por este movimiento cultural o porque gente que de una manera individual decide ocupar, se está produciendo más ocupación y se está encampando más a sus anchas que en el resto de España? Mire, en la ciudad de Barcelona, que es lo que yo conozco más directamente, es un fenómeno que se ha generalizado y que se está provocando una gran alarma social. Yo le puedo decir que continuamente en los consejos de distrito, en los consejos municipales, aparecen vecinos protestando y diciendo que se han ocupado sus casas y que se ven desamparados ante la ley para poder recuperar el uso de su propiedad y el uso y disfrute de su propiedad. Y eso es un fenómeno que ocurre continuamente. En algunos casos es por grupos de Ocupas Antisistema, que han ocupado edificios y que además lo que hacen es chantajear. Hemos llegado a la situación en la que el anterior alcalde llegó incluso a pagarles el alquiler de un local ocupado, de un local, de un antiguo banco, para evitar que generaran disturbios porque actúan con una enorme violencia. Otro fenómeno es el que se produce en otros barrios de la ciudad en donde son grupos mafiosos que, como ustedes explicaban hace un momento, lo que hacen es controlar edificios de viviendas que están desocupados. Entonces los ocupan, después llevan a familias allí a vivir y les extorsionan, cobrándoles un alquiler o simplemente vendiéndoles sin título unos pisos que no son de su propiedad. Entonces es un fenómeno de una ilegalidad tolerada y que en estos momentos lo que necesita es de una reforma legal que le ponga límite. Bueno, ya por último, señora Mejías, esto claramente es ilegal. ¿Le parece legal o no estas empresas de seguridad privada, como por ejemplo el fenómeno de Socupa, esta empresa catalana de Barcelona que está creciendo como la espuma, no solo en la ciudad de Condal, sino en el resto de España, precisamente porque los propietarios se sienten desamparados, indefensos, y como ven que la justicia y que la policía no pueden hacer nada o que tardan muchísimo, acuden a estas empresas? ¿Qué le parece este tipo de compañías privadas? Mire, a mí me parece triste que las personas tengan que acudir a empresas externas para defender sus propios derechos. Yo lo que creo es que aquí hay un vacío legal y que lo que es necesario es impulsar reformas legales que amparen los derechos de los ciudadanos y de los legítimos titulares para que no tengan que acudir a desalojos extrajudiciales y al uso de estas empresas, a contratar estas empresas que en muchas ocasiones no utilizan los procedimientos más legales posibles o más adecuados posibles. Yo creo que aquí hay una falta de respuesta, tanto por parte de los jueces como de la administración pública. En el caso de la administración pública, porque tiene que poner al servicio de las personas que están en situación de vulnerabilidad viviendas de protección social para atender a sus necesidades y en el caso de los jueces, porque necesitan procedimientos ágiles para poder resolver estas situaciones cuando se dan situaciones de abuso y de usurpación para restituir a los ciudadanos en sus legítimos derechos. Queda clarísimo. Karina Mejías, presidenta del Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Muchísimas gracias por haber entrado una vez más en el Gatalagua y esperamos verle pronto aquí en la Mesa del Gatomadrid. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias.